Bien, buenas tardes. Anteriormente en el video de las leyes de los exponentes vimos solamente tres leyes para poder nosotros llegar a la multiplicación de expresiones algebraicas que era lo siguiente, dos bases iguales que se multiplican, los exponentes se suman a a la m más n cuando yo tengo una base que se eleva a una potencia y a su vez se eleva a otra potencia los exponentes se multiplican y si yo tengo dos bases desiguales que están siendo elevadas a una misma potencia voy a obtener el producto de esa misma potencia en su multiplicación pero no son las únicas leyes que nosotros vamos a atender en este curso que estamos aquí realizando por ejemplo, cuando yo tengo dos bases iguales que se están dividiendo los exponentes puedo obtener tres soluciones Primera, al exponente del numerador le resto el exponente del denominador observen, m es numerador y n es del denominador los exponentes se van a restar y el resultado siempre va a ser una potencia una base que tenga una potencia positiva siempre y cuando m sea mayor que n el resultado siempre nos dará 1 si m es igual a n es decir, si al yo restar estos dos números al momento de restarlos me va a dar 0 me dice una regla fundamental que es la número 7 que me dice que toda base elevada a la 0 siempre nos dará la unidad es decir, si m es igual a n y el teorema del recíproco indica que yo voy a tener que bajar la potencia y si en este caso sea negativo bajarla positivo siempre y cuando m sea menor que n es decir, que este exponente sea menor que n ok, en la ley número 5 en este caso tenemos la división de dos bases diferentes que están siendo elevadas a la m potencia es decir, a una potencia yo puedo expresar como en la parte de arriba la base del numerador a la m potencia y el denominador también a la m potencia la ley número 6 me indica que siempre que yo tenga una base negativa la puedo hacer positiva si yo la bajo como un recíproco o viceversa si yo tengo una cantidad negativa se va a hacer positiva es decir, si estaba en el denominador lo puedo yo subir al numerador como potencia positiva o viceversa si está en el numerador lo puedo bajar como potencia positiva ahorita lo vamos a ver en los siguientes ejemplos y recordar la ley fundamental que me indica toda base elevada a la 0 siempre será igual a la unidad ok, veamos algunos ejemplos de aplicación donde podremos entender ahora sí todas estas leyes de los exponentes que son fundamentales en el álgebra para ver temas de mayor complejidad mucho más adelante por ejemplo, si yo tengo x a la 11 o x a la 5 voy a utilizar la primer ley de los exponentes que me indican si dos bases que están siendo iguales se multiplican los exponentes se suman x a la 11 más 5 esto va a ser igual x a la 16 porque 11 más 5 sería 16 muy bien si yo tengo a la quinta o a la cuarta por al cubo o por muchos múltiples recuerden que todos son bases iguales sigo estando en la ley número 1 de los exponentes entonces va a ser igual a a a la 5 más 4 más 3 entonces aplicando propiedades de la sumatoria sería 5 más 4 son 9 más 3 sería 12 a elevado a la 12 muy bien en este caso en el ejemplo número 3 recuerden aquí muchachos aquí tenemos dos bases que son completamente iguales ok, y se están multiplicando pero a su vez se están siendo elevados quiere decir que es la conjunción de la ley de los exponentes número 1 y la ley de los exponentes número 2 entonces sería x a la 2 más 3 todo esto elevado a la 6 la suma de x a la 2 más 3 serían x a la quinta ok 2 más 3 son 5 pero elevado a la 6 aplicando cuando yo tengo una base que tiene un exponente al elevarse un exponente los exponentes se multiplican entonces sería x a la 5 por 6 sería 30 muy bien en este caso yo tengo que sería la tercera ley de los exponentes tengo dos bases diferentes cada una pero están siendo elevadas a la misma potencia por lo tanto tendría x al cubo elevada a la cuarta ok es la tercera ley esta base se eleva a la cuarta y a su vez la siguiente base que sería y cuarta se eleva a la cuarta aplicando la segunda ley de los exponentes sería x al cubo a la cuarta los exponentes se multiplican por lo tanto sería x a la 3 por 4 sería 12 y y sería a la 4 por 4 sería 16 x al cubo